Hola, quería apuntarme a la quedada ufológica de este fin de semana. Mi correo es irene-dukovni-yahoo.es Más, ramas, todo lo que te gustaba, a mí ya me fascinaba, fascinaba. Que te guste la misma basura que a mí, no te convierta en mi alma primera, no funciona así. Siempre me hago ilusiones, y son todo decepciones. ¿Qué es, decepciones? Como son tus relaciones, me has sacado de canciones. ¿Qué es, de canciones? Que te guste la misma basura que a mí, no te convierta en mi alma primera, no funciona así. No funciona así. Tengo que madurar, todo va a mejorar. Volver a mis expectativas, contentarme, conseguir vida. Que te guste la misma basura que a mí, no te convierta en mi alma primera. No funciona así. No funciona así No funciona así No funciona así No funciona así No funciona así